Bueno, esta es la discurso. ¿Pero? Uno ha dicho, vete, me regalé un bolígrafo plástico, me regalé un bolígrafo plástico, me regalé un bolígrafo plástico, me regalé un bolígrafo plástico. ¿Qué es esto? Globos posticos. Las mujeres se pegan esto en sus pequeños planes y los aumentan. Estos no son los globos posticos. ¿Qué es esto? Es como un carro de piel de la abuela. Esto no tiene nada que ver con esto. No, ¿estás loco? Solo intento. Mira, el Dr. Mamá se pintaría unos globos tan cortesos. No sé exactamente lo que te pedí, le dices a una que le haga un descuento por las molestias. Sí, señora. Gracias, señora. ¿Ha llegado el siguiente? Sí, o sea, la última vez temprano. Entonces entendías. Bueno, hijo. Resulta que fui operado mal. Tengo que imaginar que ese médico y los curandero tenía la consulta como un alma feliz. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No lo sé, pero creo que podremos ingerir alguna. ¿Verdad? Sí, sí. ¿Quieres ir a relajarse? A ver, usted se le va a dejar la onda. La solta. Va, se regresa como una barrera. ¿Por qué lo siente? ¿Qué? ¿Cómo? Es demasiado. ¿Tú antes necesitas que la roste tranquila? ¿Lo haces también? Ay, señor, bueno, tengo que... Me van a llenar, perdón, no sé. ¡Ding dong! Ha llegado, ¿me dios? Hola. ¿Qué es lo que me ha molado? ¡Bompezas desemprenadas! ¡Me mola, casi! ¡Buah, me ha ponido, ¿verdad? Bueno, sí, el doctor es muy saliente como cualquier otro. Desarancho. ¡Vaya torte! Eso duele. No sé con tira que da. Sea quien sea, lo pienso que tiene. ¿Qué es lo que tiene que ser? ¡Uuuuh! La tía va con la pilla. Vale. Sí, eso es muy bueno. Lo sé, ya sabéis. ¡Uy! El final ha hecho 10 años. Sí. ¡Y el doctor! ¡Bueno! Tío. ¿Por qué le dices a todo el mundo no teniendo pedacios? ¿Has tenido oportunidad de probar? ¡Ah! Sí, lo he machacado bien de aboyaturas. ¡No, aboyaturas! Sí. ¿Verdad? ¿No fue con un ser humano? ¿Fue con una... ¿Uñeca? Sí. ¿Eh? ¿Con el caso? ¡Ey! 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 ¿Soy mi eco temor? Y ha pasado mis rose ¡Profí! Solo un poquito. Questa a escribir necesidad. Estos powesto va a ser mantenimiento. Quiero seguir el aparcado... ¡No puedo usar el哪裡 matrimonio! ás en el mercado. Yo yo eonto... ¡Muerto! Esto no ruman... Si. Si ri das... Si... Yo en cuésimo que lo hiciera, pero no quiso atorcer nada. Quiso de perdre manos al brazo nesse páno... Era peligroso. ¿Qué ha pasado? Tranquila, tranquila, tranquila. ¿Qué ha pasado? ¿Sabes qué? Yo puedo pasarle porque me traes el maldito. Te has caído por las escaleras, ¿eh? Sí. ¿Qué te dice? Una chica. Una chica. ¿Quieres tomar? No. ¿Ya está? ¿No? No. Esto es Lila Caín. Aguanta. Aguanta. Pienso en tu cara. ¿Rubia, morena, perrosa? Pienso en tu cara. 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 ¿Quieres que te han estresido algo más? Se te está inflamando otra zona. No, no. Estoy bien. Estoy vivo. Estoy vivo. Estoy vivo. Estoy vivo. Pienso en tu cara. Pienso en tu cara. Пienso en tu cara. Se hubiera sido muy brillo. Finso en tu cara. Pienso en tu cara. ¡Por Phúc M! Flavio. Un mucho mar antis stabilize. Pero cuidado, padre. Estos cirujanos plásticos están muy bien en bisturí. Vale, vale. No me entiendo la cirugía plástica. Lo que da siempre es súper fácil. Depende, yo soy bueno. Vale, por Dios, soy un chival. Que se ha sentido el reloj. ¿También hubiera sacudido sexe? Antes de pasar, era el chum así fuera. La espalda le acababa en las piernas. Cuando iba a bater, se volaba en la taza. Es que es muy romántica, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevas en los años? Tiene que ver si vas a ser. Ah, son muchas emociones. ¿Qué pasa? ¿Crees que soy aquí? Estoy seguro de que eres aquí. Pues eres mal adivino, doctor. Enseño más de ese equipo. ¿Qué pasa? No hay escuelas en Catarina. Le digo, ¿qué? Mis ángeles. Se divorciaron. Cuando estaba ahí contando, fue una lucha. Y... no sé. Me cansé de tomar partido así. A mi vera, ¿qué pasa con ti? ¿Tiene que dar un giro? ¿Has venido a un sitio a los cuatro? A ver. ¿Tiene que ser igual? Sí. No hay salido con una chica, ¿es que es alucinado? Oh, no. Estoy dejando dos a las dos. ¿No? Muy bien. Nunca he salido con una chica. Este día, conectado, de la forma en que... Lo que he dicho nunca he conectado. Ah, la botella Da igual, la me dejo fuera Voy a cortar, yo creo Chicos, corto Y luego cuando venga luz A lo mejor hacemos otro, pero vaya Queda pa' largo Así que nada, os quiero Gracias por estar un ratito Chao, chao